El Salmo 14 El Salmo 14 El ser humano realmente es consciente de su pecado, sobre todo el humilde, sobre todo el sencillo y honesto, reconoce sus faltas y dice ¿Quién va a ser grato al Señor? Pues el salmista se responde ¿Quién procede honradamente? ¿Quién no hace mal al prójimo? ¿Quién presta sin usura? Es decir, esas actitudes que caracterizan al hombre honesto. Sí, obra con justicia dice el salmista, es sincero, no hay falsedad, no hay mentira en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia, no está hablando mal de los demás, no está desprestigiando a nadie. ¿Quién será grato a tus ojos Señor? Solamente aquella persona que está cumpliendo lo que Dios nos ha pedido. Al final cuando nosotros cumplimos, demostramos amor porque Jesús lo dijo, quien cumple mis mandamientos ese me ama, me ama quien cumple mis mandamientos. Porque entendemos los mandamientos como una respuesta de amor a quien ya me amó y al responder con amor el cumplimiento de mis mandatos de Dios, entonces soy grato a tus ojos, soy grato a tus ojos cuando cumplo tu voluntad, soy grato a tus ojos cuando soy dócil al Espíritu Santo. El único que es grato a los ojos del Señor es precisamente quien vive con honradez y está en disponibilidad y servicio al prójimo. Televisión Arquidiocesana En familia, hacia la santidad Digitalizando la evangelización